¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en mi canal. En el video anterior les enseñé de dónde he sacado los temas para Windows 7 y Windows 8 y 8.1. Bueno, de los packs que les he compartido y les enseñé dos maneras, bueno, la página donde yo los descargo y también en DeviantArt, en cómo descargarlo más bien en DeviantArt, cómo buscarlos. Bueno, en esta ocasión yo les mencioné en el video anterior que iba a ser un próximo video de cómo yo descargo los temas de anime y de dónde los descargo con las páginas y todo. Bueno, las páginas estarán en la descripción de este video para que ustedes vayan y las busquen. Están muy buenas estas páginas, son cuatro creo y espero que te gusten. Están muy buenas y bien, ahora les voy a pasar a mostrar lo que sería la primera, la cual es esta que es anime-teme, es un blog, este blog está muy muy bueno, a mí me gustó bastante. Aquí ustedes van a poder encontrar temas de Windows 7, Windows 8 y temas para Windows XP. Están muy buenos, también van a poder encontrar skins de WinApp y de AIMP. Yo utilizo mucho AIMP, así que a mí me gusta mucho esta página por lo mismo. Y aquí van a poder encontrar muchos temas que les van a gustar, también los temas populares, los cuales son estos. Y están muy buenos, la verdad todos estos temas están muy muy buenos. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo se descargan. Ustedes simplemente van a entrar al tema, al título del tema que más les haya gustado. Van a esperar a que cargue la página y aquí van a poder encontrar lo que sería el tema. Aquí lo tienen, es para Windows 8.1. Y obviamente ustedes tienen que haber parchado su sistema Windows 8 y haber activado lo que es el menú de inicio, para que ustedes puedan tenerlo personalizado así. Y así sería este tema. Aquí ustedes le van a dar en donde dice Download. Y aquí mismo ustedes van a ver si tiene contraseña o no. Aquí ustedes pueden darse cuenta que no mencionan que hay ninguna contraseña. Entonces simplemente le van a dar clic a este botón para que lo descarguen lo que sería este tema. Vamos a esperar los segundos que el acortador aquí nos da. Y vamos a dar clic en donde dice Skip. Aquí ya únicamente vamos a dar clic donde dice Download y se va a descargar lo que es el tema. Yo no lo hago porque yo no tengo Windows 8, así que no. Bien, ahora vamos con la siguiente página, que igual es un blog, temas anime y visual novel, o como se pronuncia, Windows 7. Esta página igual es para temas únicamente de Windows 7 y tienen pocos para Windows XP. Bueno, aquí vamos a poder encontrar muchísimos temas que están bien, bien bonitos. A mí me gustan bastante descargar temas de aquí porque están muy, muy bonitos. A mí me encantaron demasiado. Por ejemplo, vamos a entrar, vamos a dar clic en el título del tema que nos haya gustado. Se nos va a abrir otra pestaña, ya ustedes si quieren cierran la anterior. Y ahí como pueden ver, este es el tema. Está muy bonito el tema. Los temas son muy clásicos, pero están muy bonitos. O sea, el menú y todo eso, el menú contextual, todo está muy bonito. Bien, ahora lo que vamos a hacer ahora es dar clic aquí y aquí viene la contraseña. Es muy importante copiarla. Darle clic derecho, copiar. Y cuando ya hayamos copiado, vamos a darle clic al enlace de arriba. Igual vamos a esperar el acortador, los anuncios. Cuatro segundos o cinco segundos son los que tienen para esperar. Y después saltar publicidad o quitar publicidad. Y se nos va a abrir lo que sería el servidor de descarga en donde está alojado este archivo para que nosotros lo bajemos. Aquí viene la opción que dice Download. Le vamos a dar clic aquí. Es muy importante tener activado el AdBlock. Y si a ustedes en alguna parte les dice que lo desactiven, desactivenlo un momento. Pero yo les aconsejo que activen el AdBlock en los servidores. Por ejemplo, este que es g.it, en Mediafire, en Mega, en Foreshared, en cualquier página para descargar en cualquier servidor. Porque a veces vienen botones muy grandotes que dice Download. Y nosotros nos dejamos ir y vamos y los descargamos y le damos clic. Y vemos que no era ningún botón de descarga, sino era publicidad, anuncio, virus o algo así. Entonces es muy importante tener activado AdBlock Plus. Para Chrome y para Mozilla está. Y una vez que nosotros estemos ya en la página vamos a dar clic aquí en donde dice Download. Yo no lo descargo porque este ya lo he descargado. Y así se descargarían los temas. Una vez que ya lo hayan descargado le van a dar doble clic, lo van a ejecutar. Y les va a pedir la contraseña para instalar lo que sería el tema. Le van a poner la contraseña y listo. La siguiente página es esta que está aquí. Anes Style. Está muy buena esta página. Es una de mis favoritas también. Tiene muchas redes sociales para que puedan entrar a verlas. Y aquí están muchísimos temas. Solamente son para Windows 7 que yo he visto aquí. Solamente son para Windows 7. Y están muy bonitos. Les repito, están muy, muy bonitos. En las páginas también van a poder encontrar iconos. Van a poder encontrar bastantes cosas. No solamente temas. Y bueno, por ejemplo, aquí. Este tema que está aquí. Tema de Vocaloid. A mí me gusta. Entonces le voy a dar clic aquí en donde dice Read More. Y se me va a abrir para que descargue lo que es el tema. Aquí va a venir la vista previa. Como pueden ver. Y esta página es un poco más sencillita. Porque aquí ya viene en Mediafile. Simplemente le vamos a dar clic ahí. Y se nos va a abrir para que lo descarguemos ya directamente en Mediafile. Este es un .exe. No vienen en .rar. Vienen en .exe. Así que ustedes lo van a tener que dar doble clic. Y si les piden en algún momento contraseña. Como aquí no la menciona que tiene. Entonces obviamente no tiene contraseña. Esa sería la siguiente página. Y ven. Ahora vamos con la última página. La cual es Desk Anime. Esta página la he seguido desde que empecé a personalizar mi Windows 7. Es muy muy buena. Se cerró la anterior página. Y creo. Creo que esta es otra página nueva. Y aquí ustedes van a poder encontrar temas de anime. Para Windows 7 y para Windows 8. También van a encontrar muchas cosas para Android. Paquetes de iconos. Y van a encontrar muchísimas cosas. Aquí en donde están las etiquetas o los tags. Aquí van a encontrar los temas de todos los animes. Por ejemplo Naruto. Este. Dragon Ball Z. Un montón. Un montón de. De animes. Y bueno. Ustedes leanlos bien. Porque a veces no. Vienen en otro. Como en otro idioma. O algo así. Entonces. Vienen raritos. Por ejemplo. Cabaleiros. En lugar de Caballeros del Zodíaco. Entonces. Por ejemplo. Ese es un ejemplo. Ya ustedes van a poder. Darle clic derecho. Abrir nueva pestaña. Y aquí los van a encontrar. Por ejemplo. Miren. Este es un tema de. Tema de Sao. Aquí vienen. Para Windows 8.1. Tiene un tema para Android. Tiene tema para Windows 7. Como ven. Es el mismo. Entonces. A mí me gustó muchísimo. Esta página. Y está muy buena. Como pueden ver. Miren. Aquí hay un tema. Para Windows 8. Que es de Kirito. Y aquí. Van a ver. Que hay otra flechita. Para ir más. Para la derecha. Para ver muchísimo. Más temas. Más temas. Por ejemplo. Este para Windows XP. Que ya. Para Windows 7. Para Windows XP también. O sea. Hay para bastantes sistemas. Para los tres sistemas operativos. Más recientes. O los que son más utilizados. Para Windows Vista. Lamentablemente. No hay en este. En este blog. Y aquí ustedes van a poder encontrar. Este. Muchos temas. También. Este. Van a encontrar. El parche. Creo que viene. Al principio de la página. Aquí ven otro ejemplo. De un tema de Sailor Moon. Y hay un montón. O sea. Un montón de animes. Para que ustedes vengan. Y los descarguen. Por ejemplo. Aquí. Viene. Lo que es este parche. UXTM Multipatcher. Es el que ellos recomiendan. Para poner. Para parchar tu sistema. Ustedes pueden traducir esto. En el traductor de Google. Para que. Lo vean como es. Por ejemplo. Miren aquí. Dan un tutorial. Para como parcharlo. Como poner. Lo que sería. El menú. Está muy muy bueno. Esta página. Igual. Yo se las recomiendo. Bastante. Para que vengan. Y la visiten. Ahora. Como descargar. De esta página. Es muy fácil. Es como en las anteriores. Vamos a dar click. Aquí. Donde dice el tema. Que es este. Que es este. Por ejemplo. Vamos a descargar. Este. Que me encantó. Demasiado. Y aquí. Ustedes. Aquí van a ver. Lo que. Lo que contiene. El pack. El tema. Que es el parche. Para. Para. Parchar. Tu sistema. Todos los temas. Que ustedes descarguen. De aquí. Va a contener. Lo que es. El parche. Y también. Van a ver. Va a venir. Lo que sería. Para cambiar la orb. Y el instalador. Del tema. Obviamente. Vamos a dar click. Donde dice. Download. Aquí ustedes. Pueden ver. Que vienen dos. Wallpapers. Que son. Diferentes. Que están muy buenos. Son wallpapers. Extra. Y vamos a dar click. Donde dice. Download. Se nos va a abrir. Otra ventana. En donde vamos a. Ingresar. A lo que sería. Un acortador. Vamos a esperarlo. Cinco segundos. Vamos a dar click. Donde dice. Saltar publicidad. A veces. Nos va a pedir. Dos veces. Que saltemos publicidad. Lo hacemos. Y ven. Ahora aquí. Nos va a decir. Que pongamos esto. Pensé que iba a decir. Garlic Jr. Ok. Vamos a dar en verificar. Y ya vamos a tener. Aquí. La descarga. En tres diferentes. Servidores. Y lo que vamos a hacer. Es vamos a seleccionar. Por ejemplo. El de Mediafire. Le vamos a dar click. Derecho. Abrir enlace. En una pestaña nueva. Vamos a esperar. Otra vez. Cinco segundos. Vamos a dar click. En saltar publicidad. Y vamos a dar click. Donde dice. Download. Lo voy a descargar. Para mostrarles. Cómo es. Que vienen los archivos. De este. De estos temas. Los anteriores. Son instaladores. Y bueno. Únicamente. Creo que son instaladores. No contiene ningún parche. Esos son. Los otros páginas. Son más como para los que ya. Ya han. Este. Parchado su sistema. Y ya no necesitan ningún parche. Pero igualmente. Te recomiendan. Que tengas. Tienes que tener parchado tu sistema. Una vez que ya. Hayamos descargado. Lo que es el archivo. Va a venir un archivo. Punto. El cual. Le vamos a dar click derecho. Extraer aquí. Y se nos va a extraer. Una carpeta. Y bueno. Esta carpeta. Contiene todos esos archivos. Estos dos. Los podemos borrar. Pero si ustedes. Quieren ver la guía. Para parchear su sistema. Lo pueden hacer. Pero yo lo voy a borrar. Y aquí vienen los créditos. Es muy importante. Que vean. Los créditos. A veces. Este. Los contiene. Pero ven. Ahora aquí. No hay nada. Pero bueno. Los créditos. Siempre son para la página. Oficial. Que es DeskAnime. Aquí viene lo que es el patch. Igual. Aquí les dan un enlace. Para que vean un video tutorial. De cómo. Parchar su sistema. Para parchar el sistema. Windows 7. Es muy básico. Simplemente. Dependiendo de los bits. Ejecutaremos como administrador. Ya sea. Este de 64 bits. O este de 32 bits. El de 32. Siempre va a decir 86 bits. Pero es de 32 bits. Bueno. Esos serían los parches. Y después viene la OR. Que es esta. Y viene lo que es la aplicación. Para cambiar la OR. Yo antes usaba otra. Y después cuando descubrí esta página. Desde ese día. Empecé a usar esta aplicación. Que yo recomiendo bastante. Y la última carpeta. Vendría siendo el tema. Y para instalarlo. Simplemente le vamos a dar doble clic. Si nos pide permisos. Le damos que sí. Aquí vemos que va a venir en diferente idioma. Le ponemos en OK. Aquí le vamos a dar en siguiente. Y después en siguiente. Aquí nos dice que tenemos que tener al menos 5.9 MB de espacio en el disco. Le vamos a dar en siguiente. Y después le vamos a dar clic en donde dice instalar. Después de eso se nos va a abrir en el navegador. Una página. Que creo que ya no existe. Lo vamos a cerrar únicamente. Y bien. Ahora ya vamos a dar clic derecho. Personalizar. Y vamos a buscar lo que serían nuestros temas. Ya que ya estén instalados. Yo aquí lo tengo. Que son estos tres. A mí me gusta mucho esta página. Porque viene la opción para tenerlo en básico. Que es sin aéreo. En con aéreo. Que es transparente la barra. Todas las barras son medio transparentes. Y a mí me gusta bastante. Este quien sabe que está aquí. Ya desde cuando lo desinstalé. No sé por qué no se quita. Pero son estos dos. A mí me gusta bastante. Y bueno. Están muy bonitos estos temas. Espero que a ustedes les hayan gustado. Que las páginas hayan sido de su agrado. Ahora ya saben de dónde descargo los temas. Que les comparto en mis packs. Y bueno. Esto ha sido todo de este video. Muchas gracias por verlo hasta el final. Por darle al comentario. Y suscribirse. Y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego.